muy buenas gente estamos aquí con con el amigo oliver y teníamos que ir pues como veis estamos ya llegando prácticamente estamos al regalo de tumba y tenemos que ir a por la estrella del alba un palito muy molón que tira unos hechizos de la hostia que al parecer nos devuelven al pasado al presente al futuro bueno presente es imposible que nos devuelva pero ya os digo que podemos viajar en el tiempo con él cabrones me habéis quitado la vida ver la luna para que me da a mí que va a haber leches o o calabazas de halloween toques ah ya estamos aquí hay que hacer aquí si nos acercamos a una pasa algo no no pasa nada ay mamá tengo miedo hostia hostia candela cabra ojo no candela calabra cadabra que bueno el niño este se ha vuelto ya un jefazo no tiene miedo candela cadabra vale pues venga garrapato espérate anda usa el dedito de garra primero tachuuu hala a tomar por culo eh defiendete 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 ah lo he interrumpido oh que crack que crack toma otro interrumpo cruces fuera me tiro la llamita esa de mierda bueno ha dado tiempo a interrumpir ajá eso es interesante aunque está comiendo mucho daño con garrapato no se yo bueno vamos a probar no vamos a hacer una cosa vamos a darle caña con garrapato hasta que se acabe el tiempo y ya está y ahora sacamos a Oli y le metemos el rayo de luz ese a ver que tal ahora si a ver hechizos toma hasta rayaco toma rayaco de luz zaz cabrón no me pegues no 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 le he dado ataque en vez de defensa hostia chaval zaz ahora si ahora si ahora si te vas a enterar dale caña garrapato todos todos pegarle todos uy el tigre gallumbos uy gallumbos es la que va a liar uy tiempo justito eh me ha dado para dar la defensa fallo bien me han curado vamos vamos carrapato oh oh el mono melio toma castaña del mono ahí que buena que buena 1200 experiencias ojo 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 El marcasín, mírale el tío ahí Puta máquina de niño 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 Puta máquina de niño